Decime, ¿qué cosas te sacan una sonrisa? No querés sacar, listo, no pasa nada. Muchas gracias. Y bueno, para de reírte, ¿cómo es eso? No, chicos, me va mucho a reírte. A través de los emojis, a través de los carteles que hay en la vía pública, y en realidad en el ideario de todos, reconocemos a una figura como la ideal de una sonrisa. Se trata de una suerte de círculo, con una sonrisa muy marcada, casi de extremo a extremo, con dos ojitos muy pequeños. El creador, justamente, de esa imagen, a partir de 1999, comenzó a impulsar la creación del Día Mundial de la Sonrisa. Y a partir de 2001, cuando justamente esta persona, de apellido Harvey, falleció, es que se creó y se impulsó que se celebra en todas partes. Cada primer viernes de octubre se celebra el Día de la Sonrisa. Nosotros estamos aquí para preguntarle a todos, ¿qué es lo que les genera una sonrisa? ¿Cuáles son las cosas que les sacan una sonrisa? Este momento, estar con mi amiga disfrutando, me saca una sonrisa, ver felices a mis hijas, a mi familia, a mi entorno. No sé, sentirnos bien. Y esto, compartir un mate, un rato, charlar, pasarla bien. ¿Viste que ahora los adolescentes con el teléfono se sacan todo el tiempo fotos y siempre están sonrientes? Sacamos una de nosotros, pero una sonrisa original. Dale. Pasar un buen rato, divertirse en general, estar con amigos, tener un buen día. ¿Y a vos qué cosas te sacan una sonrisa? Estar con mi novio, por ejemplo. ¿Dormiste ahí con esa respuesta? Sí. Un poco, perdí. ¿Tenés que buscarle una sonrisa? Siempre, siempre. ¿Hace cuánto tiempo que están juntos? Casi dos años. Ah, ¿sí también? Sí, sí, ahora en noviembre, dos años. ¿Él empezó con que le gustaba ganar eso, así muy competitivo? Sí, pero yo también, así que en eso estamos parejos. No, pero también nos divertimos haciendo eso, así que. No sé, los hijos, por ejemplo, se sacan una sonrisa todos los días, de alguna forma. ¿De alguna manera siempre se las rebuscan? Sí, sí, me parece que la idea de la inocencia, esa necesidad de conocer cosas nuevas, que les produce una alegría que te contagia. Las cosas compartidas así, espontáneamente, eso creo que... ¿Cómo esta nota, por ejemplo? Bueno, pues, eso es. Bueno, ¿te dedicás a hacer malabares? O sea, que gran parte de lo tuyo es sacar una sonrisa, porque los malabares... Sí, a veces vamos a la esquina con mi amigo y pedimos un par de monedas, la gente por suerte se copa. ¿Se copa la gente? Sí. Sí, sí, sí. ¿Son más los que aplauden, más los que dan plata o más los que no dicen nada? Son más los que no dicen nada. Pero, pero, por suerte, juntamos a veces y nos vamos de vacaciones con... Da buen resultado, ¿en serio? Sí, sí, a veces los llevamos a las... Hacemos viajes y vamos haciendo malabares durante el viaje y eso. Contame alguna anécdota de cuando estuviste haciendo malabares en algún lugar. Por ejemplo, yo a veces pienso, ¿qué pasa si se le cae esa pelotita arriba del auto? Son livianas, pero a veces hacen... Bueno, acá a él se le cayó una vez por ser el chabón en acopado y no dijo nada, pero al auto no le pasó nada. Y una vez también estaba en un semáforo y nos dijeron de ir a trabajar a un restaurante en el Mar del Plata.